Bien, buenos días a todo el mundo. Vamos a dar comienzo el acto asociativo. Después de mucho pensar por parte del comité organizador y por parte de la Junta Directiva de la Federación Española y de la Asociación Cordobesa, bueno, no vamos a realizar solo un acto de testimonios, tanto los testimonios que tenemos escritos como los testimonios que cualquiera de vosotros queráis aportar y compartir en este momento, sino que pretendimos este año, en vez de la realización de un taller, que era la actividad que teníamos otros años, bueno, aprovechar la difusión que durante todo este año nos sirvió la película realizada para el programa de televisión Hay que vivir, en la cual participaba el vicepresidente de la Federación, Carlos Rodríguez, con su vivencia y otras asociaciones y compañeros nuestros que aportaron su testimonio y su proceso de rehabilitación en ese momento. En ese sentido, intentamos establecer contacto con los actores que participaron en esa película y que dieron vida a las personas, en concreto a la familia de Carlos, para poder compartir con ellos cuáles fueron sus sentimientos y bueno, y después de múltiples gestiones, bueno, el único que confirmó por problemas de agenda y por problemas incluso de trabajo su presencia y exigió estar en todo el Congreso para seguir bebiendo de vuestras vivencias y de vuestros estados emocionales fue Miquel Yelaber, que es la persona que me acompaña a mi derecha y su alter ego, que es Carlos Rodríguez, que me acompaña a mi izquierda Bien, hubo y a nosotros nos parecía muy interesante que pudiera estar Celia Freijero que es la actriz que da vida a la hija de Carlos en la película porque nos parecía importante el papel de familiar pero lo que sí hicimos, bueno, fue aprovechar esa disponibilidad que me manifestó desde un primer momento Miquel para poder hacerlo Bien, haremos un coloquio entre Carlos Rodríguez y Miquel Yelaber les cambiaremos los papeles para que realmente podamos ver cómo vive una persona todo un proceso de superación, de una adicción y cómo otra persona es capaz de empatizar de ahí viene el título de la charla de hoy de empatizar con una situación que en principio desconoce y que en principio le suena a todos los mensajes subliminales o todos los mensajes directos que la sociedad y todos nosotros trasladamos a nuestro entorno más cercano como una persona es capaz de llegar desde el concepto de degeneración y de mal padre y de mal compañero y de mal trabajador llegar a interiorizar en su propio cuerpo todas las sensaciones y emociones que le llevan a considerar en sí mismo y en primera persona un trastorno adictivo o una enfermedad Los que me conocéis sabéis que yo tengo por costumbre no hablar mucho y sobre todo no ser nada ortodoxo con esta situación entonces por decisión de toda la mesa como el año pasado los componentes de esta mesa después pasaremos a los testimonios tanto escritos como decía Vivenciales vamos, tomamos la decisión de salirnos de la mesa y colocarnos en la parte de adelante del escenario y eso será lo que haremos ahora Bien, pues A mí me gustaría preguntarle digamos que esto lo vamos a hacer con las preguntas que queráis hacerlo no tenemos muchos más micrófonos pero en cualquier momento esto va a ser un coloquio básicamente entre ellos dos en cualquier momento que queráis hacer alguna película o preguntar cualquier cosa podéis tranquilamente realizar pero bueno, por abrir el fuego a mí me gustaría en primer lugar preguntarle a Carlos básicamente cómo se siente uno siendo tan cabrón quiero decir cómo se pueden hacer tantas fechorías y tantas estafas sin ningún tipo de sentimiento y de sensación Bueno, yo tengo que decir que soy un lego en el tema mi única experiencia previa al juego había sido un viaje que había hecho en Estados Unidos y me llevaron a Atlantic City y como yo no era jugador ni nada pues pillé 5.000 pesetas de aquel entonces las empecé a meter en las cajitas y al cabo de un rato las perdí no tenía más experiencia que esa la otra experiencia que ya llegó fue esta en donde me explicaron la historia de un individuo que tenía sus luces un individuo que no en principio no no tenía por qué faltarle de nada y caía como como si fuese con una bicicleta y se encontrase un bache y de golpe aparece ahí dentro para mí fue un descubrimiento no conocer la ludopatía como la existencia pero fue un descubrimiento ver todo lo que implicaba de manera que hice una especie de inmersión en la ludopatía con garantía de salida de otra manera no creo que hubiese sido capaz de meterme en la mina y fue realmente muy sorpresivo y muy enriquecedor conocer todos los datos que Carlos primero había explicado y había sugerido el guión que ya se escribió y darme cuenta de todo lo que significaba eso la terapia que hicimos con allí en Leganés con otros pacientes y todo esto me abrió los ojos me me dejó realmente emocionado y tocado entonces claro por mi oficio un actor se dedica a empatizar y a ver y a comprender el personaje que tiene que ejecutar digamos sino juzgarlo si a ti te dicen que tienes que hacer un un Hitler tú tienes que interpretar a Hitler desde la óptica de Hitler no tienes que dar a entender o avanzar al público y darle pena al público tú tienes que ser lo que parezca que tiene que ser aquel personaje entonces tienes que atender cuáles son las razones es decir el personaje como decían ahora hace un momento es el malo de la película yo puedo ser el malo de la película y puede ser que la gente cuando empieza a ver la película ya vea que este es el malo digamos entre comillas no quiero hacer valoraciones en esto pero pero tú te tienes que defender como bueno tú te tienes que defender como se defiende el mismo paciente que dice no, no si yo soy bueno si no hay problema si yo juego un poco pero no pasa nada hasta que uno no se da cuenta de la metástasis existencial hasta que uno no se da cuenta de de todo lo que implica leyendo el guión todo lo que tiene que hacer levantarse por la mañana sin sin ninguna lista de cosas que hacer sino solamente con una obsesión encontrarse que que su mujer o su hija pues o bien le digan en alguna oportunidad que están hartos de él o que no le quieren o que le quieren pero que que este esta creencia este amor les provoca un una metástasis interior claro tú vas viendo todo esto lo vas asimilando y después te lo dices a ti primero lo ves como esto es lo que me dice mi hija resulta que mi hija me ha faltado el respeto y le he dado un cachete pues me ha llevado dos castañas que claro uno empieza a sentirse acosado desolado quizá dice que es una buena persona y probablemente es buena persona pero cuando cierra la puerta de su habitación ve que allí le ha faltado ve que hay un vacío ve que no se siente seguro ve que ha perdido la voluntad ha perdido la capacidad de ser responsable de sus actos que decide que si voy a devolver este dinero pero no lo devuelve en el último momento da marcha atrás yo salí de esta experiencia aparte de que muy gratificado como primero porque había trabajado había hecho una película y esto es la primera cosa que esto no me afectaba pero entrar en el mundo de un individuo que sufre que pasa lo que pasa que dice ahora estoy disfrutando jugando pero después no me queda nada después me queda una ansia por seguir jugando el juego claro aquí hablar del juego es 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 un es un término es una acepción que dentro de mi mundo del mundo del teatro no coincide porque dentro del teatro lo que hace uno es jugar jugar cada día diferente lo que hiciste ayer en el teatro no sirve para nada tienes que recrearlo y el público es diferente y por tanto tienes que provocarle de nuevo las emociones que ayer hiciste también pero hoy tienes que volver a hacerlo por tanto esto tiene que ser rico tú estás jugando con la mentira nada es verdad en el teatro los besos son muy raros no no te citan ¿sabes? el champán es nestí con gaseosa pero el actor tiene que hacer ver y hacer creer que todo aquello es verdad que aquello es su verdad y que él se la cree perder el personaje es no recordar en un momento de un minado la la impostura que está realizando al realizar otro personaje si tú dices una mentira tienes que mantener esa mentira y es mucho más difícil mantener una mentira que una verdad si a ti te preguntan dónde has estado hoy o dónde estuviste ayer y tú dices la verdad la próxima vez que te lo pregunten dirás lo mismo si tú mientes como ya probablemente te lo preguntarán muchas personas ya te empezarás a perder entonces esto es perder el personaje como actor yo salí muy gratificado pero tenía la misma sensación que tenía cuando cuando fui a a Wischenwald al campo de concentración y vi la vida de aquella gente que había había luchado había había sufrido muchos no habían salido vivos y los que salían vivos salían mejores salían yo no sé si como decía Charo el otro día es un es un gran gusto haber sufrir una una catástrofe como esta pero por lo menos salían más enriquecidos y y el vacío yo recuerdo dos secuencias de la película que me que me impactaron mucho pero probablemente el otro día hablaba con Carlos y no eran exactamente las mismas pero a mí me 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 impresionaron mucho dos secuencias una es la que yo estoy esperando a que mi mujer cierre la luz de la habitación para subir a casa el hecho ese de estar esperando de de dejar que la vida pase por ti que que no que tú no vives la vida sino que sea la vida como si tuvieses dentro a alguien a un adversario un demonio que 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 juega por ti y tú eres un pelete eso la sensación de de vivir una mentira en el fondo aunque no lo quieras reconocer pero en el fondo te estés dando cuenta de que tú no estás sacando lo mejor de ti mismo realmente me impresionaba entre otras cosas porque yo no juego pero a lo largo de la vida uno tiene sin sabores y y hay días que le cuesta mucho levantarse y y entonces por ahí por estos pequeños resortes que tiene el feedback que te da la vida misma la propia te das cuenta del 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 horror del del marasmo de la metástasis interior que tienes y afortunadamente yo creo que es muy importante que cuando uno no está bien no está a gusto consigo mismo cuando uno a piel no le toca la camisa tenga la capacidad de levantarse y y y volver volver a levantarse y continuar que vuelves a caer pues vuelve a intentarlo vuelve a fracasar pero fracasa mejor no sé yo creo que la rehabilitación es como es como ir en bicicleta si uno deja de pedalear se cae la vida también es eso si uno deja de pedalear se cae y lo que hay que hacer es levantarse y todas esas experiencias que vi a través de la película y todo lo que me hizo pensar a la otra secuencia es la que la de mi hija por eso estaba muy bien estoy muy de acuerdo que estuviese hubiese estado bien que viniese que hubiese venido y claro tú ves a una a tu hija que evidentemente tú te la quieres dices que te la quieres y y y ciertamente te la quieres pero cuando una persona que te quiere pues te mira con desprecio te hace sentir un gusano te hace sentir que vives eso una vida de gusano no de una mariposa hermosa y bonita que te dice que que no no le gusta verte a ti pendiente de si 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 que resultados habrá en la quiniela vete vete juega juega pero juega juega conmigo juega con mi madre juega con los niños juega con las flores juega con los pinceles juega con las ollas juega juega con los caracoles vete a buscar caracoles vete a pescar juega con las plantas haz algo hazte una lista que no te puedas acabar cada día entonces esto te hace sentir vacío lo otro que mi hija me diga que tu vida no sirve para nada que tu vida es que tu no eres quien deberías ser y que tu no eres el personaje que eres sino que estás interpretando a otro y este otro te posee esto también me impresionó y me acuerdo que en la película ya no en la terapia previa a la película que hicimos sino en la secuencia en que estoy yo manifestando que sí que reconozco que juego y que y que y que tengo un problema recuerdo que esta secuencia realmente me desmontó tener que reconocer como había visto que reconocían los que hacían la terapia y se ponían a llorar porque decían una cosa esto es muy difícil pero estoy haciendo y lo estoy logrando y tal y entonces su madre o su padre o su hermana o su hija decía pero no digas mentiras no es verdad porque si ayer jugaste esto ya era a mí me desmontaba y en la en la película también ocurre una secuencia yo no recuerdo el texto ¿no? como iba ¿no? pero pero me me revolvía el estómago ¿no? y y esta frase sí que la recuerdo no sé si es el caso exacto o si esto te lo había dicho tu hija o si te lo había dicho otro o se lo inventó un poco el guionista pero decir recuerdo cuando tenía tuve que decirle si no hubiese sido por mi hija yo no hubiese salido y como decía el otro día un chico aquel de Marruecos ¿no? suerte que el director del banco encontró a mi padre conoció a mi padre y aquí se descubrió un poco ¿no? porque tú te escondes pero en el fondo deseas que te desenmascaren que te desnuden y te digan te hagan reconocer públicamente y eso a mí realmente me provocó un vaya recuerdo mucho esta secuencia ¿no? si no hubiese sido por ella probablemente yo no hubiese salido por eso creo que es muy importante es el asociacionismo porque uno no puede enfrentarse con sus propios fantasmas uno si tiene algo que le da miedo le da miedo a él no a otro y entonces tú a aquello que te da miedo si a ti te da miedo un perro te da miedo a un perro que el otro te diga si no te va a hacer nada deja, deja yo me da miedo el perro ¿entiendes? y tú no tú solo no te puedes enfrentar con tus fantasmas y el hecho de que haya alguien que mal que bien te vaya diciendo estás errando estás equivocando estás mal y después de que te digan eso decir bueno yo tengo que moverme yo no o sea yo no puedo estar ahí estoy cansado me paro aquí pero aquí aquí hay una mierda pues no te sientes al lado de la mierda la insatisfacción te tiene que llevar a otro sitio no sé cuáles son las historias personales tú dijiste que hace dos días 20 años atrás o 24 años atrás llegaste allí te cambió la vida tú te habías movido te habías metido en un autobús o en un coche y habías venido aquí a ver no sé exactamente lo que te ocurrió pero moverse cuando uno las cosas no van bien tiene que cambiarlas y tiene que cambiarlas aunque sea a gritos aunque sea dejándose los brazos pero tiene que pasar por aquel tubo y tiene que tiene que salir vivo y si no sale vivo por lo menos bueno lo ha intentado y esto esto en el fondo te da una fuerza el pensar que lo estás haciendo para ti pero también para los demás para ser mejor bueno esto es lo que me me gratificó y me claro es una experiencia nueva de la cual yo pude salir no no tengo el paz que sufren los jugadores y que por tanto considero también que me me enriqueció como persona y como actor hay una anécdota que yo no aplaudáis no aplaudáis que esto es un coloquio que coño andáis a importunar con aplausos eh viviré en explicar historia y a la gente le gusta que le explique os contaré una una anécdota que me contaba Miquel ayer por la tarde y que me llamó la atención quiero decir un poco para el momento de dentro de la profesión y dentro de embutirse de las características del personaje él me decía bueno pues hay una escena en la cual nos repartimos unos cachetes entre padre e hija bueno y entonces cuando cuando estamos preparando la escena yo hablo con Celia y le digo mira vamos a dejarnos de mariconadas o sea dame dos hostias pero dame las bien procura que no me duelan que no me duelan mucho pero no vamos a andar con la figuración de si el beso es con lengua o es fingido quiero decir yo te doy el pequeñito y tú dame las dos que bueno que solo sea una vez bien yo quería preguntarle a Miquel o quería preguntarle a Carlos ¿cómo te vistes? aparte de más guapo y más joven porque eso está claro la verdad es que es que televisión española vamos o la productora de televisión española consiguió identificar rápidamente quiero decir ahora que los tenemos a los dos aquí bueno son feos feos menos mal que estoy yo en el medio pero quiero decir que se parecen entre ellos quiero decir yo la primera vez que vi que vi la película y yo ya era conocedor de que era la vida de Carlos dije lo clava en el físico o sea delgado cascao pero tú Carlos ¿cómo te vistes? quiero decir bueno la historia más o menos habías hecho tú el preguión de la serie tú conocías la verdad es que engañaste hasta en todas las deudas que tenías pero vamos viéndote viéndote en la pantalla ¿qué supuso para ti? ver tu vida en la pantalla y en otro cuerpo serrano buenos días bueno para mí supuso un adicante y estoy muy agradecido a Gelabel porque de verdad clavó el papel eso lo tengo clarísimo en cuanto a la escena que dices tú de mi hija que te dio dos hostias perdón yo afortunadamente mis hijos tengo dos hijos nunca me han perdido el respeto y eso mi mujer se lo dejó muy claro nunca me han faltado yo a ellos sí por supuesto porque les he manejado como he querido y a mi mujer todavía más más porque conmigo siempre ha sido demasiado blanda y si he salido de de esta edición ha sido por la dureza y quiero recargar lo de la dureza la dureza de mi familia tanto de mi familia como de la asociación en la que estoy nosotros tenemos fama en España de que nuestra asociación es de las maduras no tenemos medios materiales para tener profesionales los compañeros que dan la terapia son jugadores rehabilitados que consideramos que somos los que los que mejor entendemos a un jugador que un jugador viene a mi asociación y no me va a engañar porque todas las mentiras que él me va a echar las hice llevantes bueno y hablando de la película ¿de qué te ríes? ah bueno no os digo que para mí fue muy bonito el reflejar la vida de un jugador no la mía ya porque yo creo que en ciertos aspectos todos los jugadores somos clónicos cada uno tenemos nuestra forma de ser pero todos desembocamos en lo mismo y lo que sí os puedo decir es que de este problema se sale con fuerza de voluntad por supuesto que hay que tenerla también os quiero decir que si las personas que ya han visto la película de todos los que han visto si sale una persona solamente de esta edición me doy más porque más que pagado vamos a una palabra y no quiero estanderme más porque si no Juan me da el trostón ¿eh? sin aplauso sin aplauso bien va a ser un poco cambiante el tema entonces por ir por ir como veo que nadie pregunta nada de la película perdón ¿qué? no la película dura 90 minutos y entonces nos íbamos a ir apartados si no la visteis yo os la paso y tal a ver era lo que querías decir que no la viste bien todas las asociaciones o muchas asociaciones tienen tienen los DVDs y encima les sacan dinero por dos euros quiero decir lo venden por dos euros y les sacan dinero porque la piratearon entonces si no la tenéis le ganéis y la asociación gallega está encantada de serviros 50 unidades os cobramos también el porte y encima ganamos dinero bien tenemos aquí a varias personas que mandaron su testimonio por escrito y si no preguntáis y no conseguimos hablar más con ellos pues vamos a ir intercalando para poder sacar sacar el tema cualquiera de los dos quien quiere leer su testimonio buenos días a todos me llamo Manolo tengo 72 años y soy ludópata pertenezco a a Jupareva de Valladolid y paso a contar mi testimonio yo creo que desde mi juventud más o menos a los 16 años he estado coqueteando con las adiciones nunca he dado valor al dinero y siempre me quemaba en el bolsillo gastándomelo en bebida tabaco y compras caprichosas y un poco en el juego de cartas por esa fecha siempre estaba en el bar metido bebiendo cerveza todo se desmadró cuando ya casado me fui a vivir a Valladolid que empecé a beber compulsivamente y despreocupándome totalmente de mi mujer y de mis hijas siempre estaban solas porque yo estaba en el bar bebiendo con los amigotes vendí el piso de Madrid con la idea de comprar uno en Valladolid pero no pude comprarlo porque me gasté el dinero y también peñé el oro que tenía en casa y perdí mi trabajo por marcharme del hogar para oír de los problemas cuando se enteró mi mujer se acabó mi matrimonio pero seguí viviendo en la misma casa un buen amigo me llevó a una asociación de alcohólicos y en vez de rehabilitarme estuve en abstinencia al no estar rehabilitado empecé a jugar a las máquinas tragaperras a las loterías primitivas a las carreras de caballo a las carreras de gargos no me preocupaba por mis hijas ni por cómo iban en los estudios y si necesitaban algo de su padre nunca podían contar conmigo porque estaba jugando y pensando que las haría millonarias porque me iba a tocar la lotería y así las callaría la boca a ellas y a su madre en el año 1991 murió mi padre y heredé tres millones de pesetas las cuales me las gasté en el juego y en dos viajes a Tenerife cuando me quedé sin dinero pues empecé a pedir préstamos a Cofidix a Banquinte a Carrefour a Mediatix a Caja España yo tenía que tener siempre dinero en el bolsillo para comprar lotería hacer las guinielas y si había bote gastaba más dinero la bola se me hacía cada vez más grande pero yo no me preocupaba ya que toda mi obsesión era tener dinero para poder jugar entonces empezaron a llegar las cartas ya que como no pagaba los vencimientos me escribían pero yo no hacía caso y la rompía para que en casa no supiesen nada a las cartas siguieron las llamadas de teléfono y las amenazas de llevarme a los tribunales pero yo seguía sin hacer caso hasta que un día mi mujer cogió el teléfono y se enteró no del todo pero de lo suficiente para tener una bronca monumental mis hijas en vez de echarme de casa y no querer saber nada más de mí ya que nunca me he preocupado por ellas me pidieron que les contase que me traía entre manos y si necesitaba ayuda yo seguía negando todo y decía que no necesitaba ayuda que no me pasaba nada ellas entonces fueron a Jupareva y les contaron mi caso y les dijeron que tenía que ir yo cuando llegaron a casa me dijeron que tenía que ir al día siguiente me llevaron a Jupareva esto fue el 22 de septiembre de 1911 desde que empecé mi rehabilitación recordé todo el daño que he hecho a mi familia durante tantos años empezó a embargarme un sentimiento de culpa que al día de hoy no logro superar y como tengo 72 años por mucho que yo quisiera nunca podré resarcirlas del mal que las he hecho durante tantos años ya que por ley natural no me quedan muchos años de vida por otro lado procuro hacer una rehabilitación lo mejor que puedo y ofrecer a mi mujer y a mis hijas día a día hacer las cosas bien intentando no discutir y así poder compensarlas por todo el mal que las hice siempre daré las gracias a mis hijas por la ayuda que he recibido de ellas estando siempre a mi lado y haciendo que aunque tarde volvamos a ser una familia también quiero dar las gracias a mis compañeros de Ajupareva y al equipo técnico encabezado por el doctor Bormí que con sus consejos y las terapias me están ayudando a seguir el camino recto para hacer una buena rehabilitación darle las gracias a los directivos de FEJAR y a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de poder leer mi testimonio muchas gracias aplausos 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 gracias y si quieres subir después sube pero digamos que no lo vamos a hacer todo seguido bien yo no sé si ya tengo un micro de solapas señores bien porque estoy muy un micro de solapas bien gracias gracias por tu testimonio la verdad es que encontrar a personas de distintas partes del estado con distintas características de edad y de y de y de vivencia personal a lo largo de su trayectoria me lleva a una pregunta que le quería hacer a Miquel es decir realmente tú te embutistes de la historia personal de Carlos en este caso viéndolo como un personaje especial o específico cuando menos bien como te empeñaste en que te pagáramos todo el congreso porque vamos ni que fueras catalán o mallorquín la pregunta es después de estos tres días en las cuales interrelacionas con muchas de las personas que estamos aquí digamos qué proceso interior de traslado de la vida de un personaje por encargo tú comentabas antes de Hitler o de otro tipo de personaje que ocurrió y después de estos tres días es decir que ya no es Carlos como personaje único sino que por lo menos hay cuatrocientas personas digamos qué conclusión te llevas del empatizar con Carlos el empatizar con los ludópatas el empatizar con un sector de la población bueno empatizar ¿se me oye? probablemente es más fácil empatizar con quien sufre entonces ver que conozco no sólo un un afectado sino un montón de afectados y ver que toda esa gente se está moviendo está saliendo de su insatisfacción y a pesar de seguir cayendo a veces pues sigue levantándose cada día y cada día volviendo a luchar bueno yo no sé tengo la sensación de que estáis levantando el país con lo que cobran por lo que se lo que han gastado todos los estos y lo que no devuelven que es lo que hablaban ayer o anteayer ya no me acuerdo yo creo que eso que denunciaban ayer de los anuncios esto a mí me a mí me repatea yo cogería un caballo y un trabuco y empezaría en fin igual me cargaría el país pero curaría curaría la ludopatía es decir yo no dejaría ayer mismo me puse el ordenador un momento y me apareció un anuncio y yo no no aprieto nunca los anuncios incluso cuando me dicen los amigos de Facebook te invita a jugar al doble buble aquí no sé qué pero no me meto yo no me meto entonces digo es increíble la capacidad bueno ya se en nada Eurovegas para mí me parece que hay hay una insensibilidad por la parte de 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 la administración del gobierno de de los lobbies financieros que parece que pues que nos han declarado la guerra que no les preocupa la salud del público de la gente que en lugar de poner autopistas para que la gente viva una vida rica y plena y llena pues pues se dedican a hinchar sus cuentas corrientes y y hacer autopistas inservibles o o gastos superfluos y en cambio no les importa nada el dolor la lucha y y todos los esfuerzos que hacen la gente que sufre a todos los niveles ya no sólo hablo de de ludópatas tengo la sensación de que nos están engañando o sea ayer estaba cenando y me estaban explicando las pocas ayudas que haya para esto y a veces no es una cuestión de 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 una ayuda económica son cuestiones mmm que necesitas tú para hacer esto pues necesito un local y cuántos locales vacíos hay ahora que además están desnonando a toda la gente que se desnona que podrían permitir que hubiese una asociación y que esta asociación no tuviese que pagar un 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 no sé porque los bancos que tienen tantos edificios vacíos de lugar de especular con ellos no los ceden para para que la gente se asocie para que la la gente comparta sus experiencias para que haya debates a todos los niveles ya no ahora ya no me refiero solo a a eso claro la prevención es más barata que la la solución pero en cambio no se invierte nada en prevención no se invierte nada en en educación el hecho de claro mi oficio es interpretar a otro meterse en la piel de otro los actores o dentro del teatro pues se dice que esto esto es es transformar a una persona no y los 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 ludópatas por ejemplo se transforman en una persona pero se transforman en una persona que no quieren ser que van contemporizando con esa manera de ser y van van jugando pero cuando tú interpretas a otra persona y te ves en la piel de otra persona cuando tú ves los los defectos de otro en ti mismo y ves los sufrimientos de otro y los puedes discutir con él y los puedes puedes ver que no estás solo entonces esto da mucha fuerza y y esa fuerza creo que yo creo que lo mejor que hay en este país es la gente pero a la gente también hay que ayudarla y hay que apoyarla y hay que darle autopistas de despegue para que pueda realizar sus sueños lo jodido es cuando uno no tiene sueños cuando uno no tiene ganas de levantarse porque ha perdido lo que haya perdido porque se le ha muerto su mujer o porque se ha quedado sin piernas no lo sé pero mientras estamos vivos hay que vivir no sé no sé si si he respondido a la pregunta si no sé podéis preguntar más Esther tranquilos 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 el colectivo de ludopatas tenemos un sector que es la prensa que gracias a ella salimos a la luz pública y bueno la prensa cada día más está concienciada por lo menos no sé en mi comunidad pero también hay un colectivo que es un colectivo de actores un colectivo de personas que son públicas que han sufrido un problema de ludopatía pero que nunca sale a la luz a la luz pues mucha gente que ha tenido cáncer mucha gente que ha tenido otras patologías porque realmente vuestro colectivo sí que nos podía ayudar no sé si yo creo yo creo que el todos los colectivos pueden ayudar todo el mundo puede hacer yo independientemente de que los sí sí no no estoy hablando terapéuticamente no 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 económicamente sino de los talleres los talleres de teatro que se llaman digamos el hecho de de interpretar a alguien el hecho esa terapia de reconocer esa terapia que ya hacéis en los en las federaciones de 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 reconocer es como no sé no sé cómo le llamaría un psiquiatra ¿no? de 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 decir la verdad y de de buscar la verdad lo que decía antes los actores siempre trabajamos con mentiras pero buscamos el fondo de la de la de la verdad yo me acuerdo no viene como al caso pero para para aclararlo me irá bien me acuerdo una vez cuando yo hacía la mili que hacía unas daba unas clases en un instituto cuando el profesor no llegaba no había por la razón que sea pues hoy el profesor no ha venido pues yo estaba como de sustituto pero claro yo no estaba de sustituto de matemáticas de geografía y de todo esto estaba sustituto de bueno de guardián de los niños y les hacía hacer ejercicios de comunicación y de manifestación y recuerdo que un día llegué a una clase los niños estaban muy contentos siempre les gustaba mucho porque era un juego era un juego y se lo pasaban en grande y me acuerdo que un día llegué a la clase y había un chaval un chavalín pequeñito yo siempre me recordaba no sé si lo recordáis al jovencito Frankenstein aquel el Marty Sherman aquel que tenía los ojos tan salidos y tal y era muy gracioso muy espabilado y y di que el colectivo más o menos por algo que ocurrió que no ni recuerdo que era se reían no sé si aquello era moving o no pero bueno se reían y entonces y le dije vamos a hacer un ejercicio ven tú y había otro que era muy grandote pero muy grandote en la misma clase y entonces yo le dije mira ahora en este esto me da igual como lo hagáis tenéis que hablar y y tú el grande lo tienes que que abucharar lo tienes que no darle no darle de hostias pero quiero decir que tienes que reñirlo arrinconarlo y y tú te tienes que defender contra un individuo contra un gigante era David contra Goliat eh venga y bueno pues empezaron a empezaron a a a actuar y el el grandullón pues decía que que me vas a decir que me vas a decir tú y el otro haciendo por fin no por fin bueno paremos otra vez otra vez otra vez a la cuarta o la quinta vez el chavalín de ahí donde se saca la fuerza del estómago de donde fue se levantó y se lo comió pero se lo comió ya no lo bajó del escenario no le dijo no le dijo nada no le dijo nada en particular sería incapaz yo de saber qué le dijo pero si todos los otros intentos habían acabado con con unas risas de toda la clase diciendo jajajaja qué va a hacer el pequeño delante del grande jajajaja la última vez cuando el pequeño se comió al grande bueno se levantaron todos entusiasmados aplaudiendo y tal y el chaval se quedó absolutamente transformado se dio cuenta de que él había podido con el monstruo y es más después ya me cogió tanto cariño y su padre me cogió tanto cariño que estuvo trabajando en un espectáculo mío un tiempo eso ese tipo de ese tipo de actividad la actividad educativa los maestros ya lo suelen hacer ahora porque yo recuerdo en mis tiempos de joven después ya me dediqué más profesionalmente pero antes daba clases y venían muchos maestros y creo que es muy importante jugar jugar a eso a interpretar a otro a entender al otro y bueno yo yo siempre he estado dispuesto a hacer este tipo de cosas ¿no? a hacer que la gente se manifieste se dé cuenta y que en un momento yo recuerdo cuando empecé y decía ¿y cómo voy a hacer para llorar cuando tenga que llorar? también me preocupaba a los 15 años que había sido una educación muy jesuítica y cuando me toque dar un beso ¿qué voy a hacer? me preocupaba eso y lo otro ¿y cómo voy a llorar? y a veces en más de un espectáculo se pedía o parecía que tenía que llorar y no había manera yo tengo una amiga una actriz que llora con una facilidad pasmosa dice yo cuando tengo que llorar pienso en mi perro un perro que tuvo que sacrificar porque estaba enfermo y lo tuvo que sacrificar y lo tuvo que sacrificar y entonces basta que llegue la frase que tiene que hacer llorar y llora yo no yo para llorar tengo que sentir todas estas emociones tengo que manifestarlas normalmente a los hombres por ejemplo no se les prohíbe pero parece como como poco de hombres el ser capaz de llorar el ser capaz de mostrar los sentimientos mira voy a explicaros otra historia otra anécdota que es paralela y que también a mí me impresionó cantidad y es un caso es un caso real es un caso real que ocurrió en Francia hace pues bastantes años 15 o 20 de un individuo de una familia bienestante al lado de Ginebra y que un buen día él después dio unas razones pero pero no como mentía mucho no se les no quedaban muy claras un buen día decidió que no se iba a presentar al segundo curso de medicina que estaba realizando no se presentó suspendió y entonces le a partir de aquí empezó siguió la mentira dijo que había aprobado hizo que que hacía el tercer curso él iba a clase pero como no se podía matricular pues seguía hizo el tercer curso el cuarto el quinto al final dijo que había aprobado el examen y después cuando ya que ya tenía el título después ya siguió mintiendo dijo que trabajaba en un edificio de la OMS tenía una fotografía en su casa del despacho donde estaba y una mentira tras otra una mentira tras otra él cada día se iba a dar forma a su impostura se paseaba por los montes por el monte Jura iba a dar de comer a las palomas y edificaba una bueno una mentira que al final al final la historia acabó con que como pedía dinero a su familia porque al trabajar en en Suiza en la OMS podía invertir a su nombre pues con unas ganancias de un 18% etcétera etcétera claro iba sacando todo el dinero a su familia a sus tíos y bueno al final acabó matando a sus padres a su mujer y a sus hijos y de 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 toda la lectura esa que realmente también me impresionó mucho era decir por una mentira por no reconocer por no reconocer una cosa es decir oye perdona es que hice esta mentira he dicho esto muchas veces nos ocurre decimos una cosa y automáticamente nos damos cuenta de que sin ánimo de dolor sin ánimo de nada te volverías a traer porque aquella pequeña mentira aquella falsedad interior no te permite seguir viviendo tranquilo y esto es absurdo donde si uno tiene la capacidad de reconocer de leer de ser interpretado de ser visto con otras yo cuando me veo por la tele no me trago yo no me cuelo yo a mi no me engaño los otros pueden pueden creer que si pero yo no me engaño pero cuando te ves reflejado en otro que es lo que le han dicho a él preguntado a Carlos te ves en otro y te das cuenta de que este señor está haciendo este daño a toda esta gente y cuando te das cuenta un poco más tarde dices coño pero yo también yo estoy haciendo lo mismo yo a este señor le censuro esto y esto y esto y no he hecho yo ahora exactamente lo mismo no sé si esto responde a la pregunta de él yo creo que las terapias bien tenemos tenemos otro testimonio digo porque si no nos vamos comiendo tiempo ya veo que como buen medio catalán acortas hasta la expresión bien tenemos otro 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 testimonio y entonces el compañero nos lo va a manifestar hola a todos mi nombre es Raúl y soy ludopata en rehabilitación mi historia en la Jopareva comienza una tarde de 21 de marzo de 2011 y la verdad es que a día de hoy ha sido la mejor es la mejor decisión más acertada mejor de mi vida perdón me he puesto nervioso espero que este testimonio sirva para otras personas que estén en el mismo problema que yo y que pueda salir de él y que aprovechen de todo lo bueno que es mucho que nos ofrece el compromiso de la rehabilitación medición comenzó cuando tenía un buen puesto de trabajo como comercial un día unos buenos clientes me ofrecieron acompañarles al casino y yo al no saber decir que no no puse objeción alguna ese día había cerrado una buena operación había ganado y me sentía bien habla mucho usted a ver y como en mi caso era una persona que no podía esperar para conseguir lo que quería vi una vía rápida y fácil de conseguir dinero para mis caprichos para mis caprichos aparte de ahí fue mi perdición como persona la ruleta me absorbió por completo empecé a dejar de lado a mis amigos a mi familia llegaba un momento en que todos todos me estorbaban yo solo pensaba en conseguir dinero para ser mejor que nadie y sin ningún tipo de esfuerzo solo veía que mis amigos conseguían las metas que se proponían sus vidas mejoraban y siempre me hacían la misma pregunta ¿por qué la mía estaba vacía? solo me importaba una buena fachada pero interiormente y económicamente yo solo estaba arruinando mi vida y digo yo solo porque yo siempre he dicho una frase no como mi padre esto nunca lo he contado en ningún sitio mi padre jugaba sus partidas y vivía siempre más de la cuenta pero en casa estábamos atendidos y no hubiera un problema grave aunque yo recuerde nunca fue malo con nosotros un día yo de niño un día yo de niño pidió ayuda en casa y ahí quedó todo sin más y eso me y eso me duele y duele bastante hubiera sido tan fácil intentar ayudarle pero el pasado desgraciadamente no se puede cambiar ahora veo con el poco tiempo que llevo en rehabilitación él fue un buen padre aunque con muchas malas actitudes creo que lo que más me dolió de todo aquello fue verle hundiéndose poco a poco y ser incapaz de ayudar estuve sin vida varios años yo empezaba a crear deudas que dejaba sin pagar pero yo tenía suerte y lo iba a solucionar con un golpe de maestro algún día y todos ricos y felices o eso creía por entonces la que iba a ser mi futura mujer me pilló en la última etapa de juego juego compulsivo cuando queriendo sentar cabeza casándonos e intentar solucionar el problema como siempre a mi manera se pusieron las cuentas al día y todo estalló de la peor forma posible me preguntaban qué pasaba y yo cobarde no soltaba palabra no sabía qué decir me dijeron si era el juego y por fin confesé en seguida buscaron una solución llamada ajupareva me hicieron la acogida Ricardo y Ángel así mejor y tengo que decir que no me enteré de nada solo que quería dejar de jugar pero no sabía cómo hice un montón de test y a continuación me dieron un decálogo unos días después vi por primera vez al doctor y enseguida comencé a asistir a las terapias todo iba demasiado rápido pero por fin poco a poco me liberé de esa carga que arrastraba desde hacía varios años atrás que me estaba matando lentamente me vi de nuevo otra vez como en otras varias ocasiones en casa de mi madre sin dinero con deudas con un papel en la asociación que era sagrado para la rehabilitación llamado decálogo cromos es muy duros me vino el sentimiento de culpa no dormía tener que contar todo lo malo de mi vida a mi familia y a mis amigos recuerdo ver a mi hermano pequeño y a mi cuñada llorando porque se habían enterado de todo y ahora se han hecho hundidos por mí recuerdo las palabras de mi hermano pequeño pues yo era todo un ejemplo a seguir diciendo que había defraudado defraudado por completo eso me dolió mucho y encima me dieron otro decálogo suyo a cumplir empecé a asistir a las terapias de los jueves con el doctor Bombín también los sábados y domingos y para remate los lunes cada dos semanas el grupo joven al principio pensaba que no sería para demasiado tiempo pues la realidad la realidad era que no no me estaba costando dejar de jugar a pesar de cumplir los mandamientos hacer las cosas medianamente bien a los pocos meses me quedé solo cosa que no que no reprocho pues la vida que tenía me la había ganado yo solito a pulso siempre estaré agradecido a Olga y a Silvia su hermana que me trajeran al centro el siguiente joves levanté la mano en una terapia del doctor Bombín y dije que aunque estaba solo había adquirido un compromiso y eso es lo que tenía que hacer si quería salir de esto por esto tantas veces los compañeros veteranos dicen en las terapias que la rehabilitación hay que hacerla por uno mismo y la verdad que razón tienen mis compañeros pero en fin los meses fueron pasando y gracias a las terapias de un domingo que coordinaba Esteban quiero abrir los ojos de verdad no está aquí pero gracias Esteban de verdad me vino muy bien la invitación que me hiciste es para hablar empezar a cambiar y a ver las cosas de forma diferente empecé a hablar poco a poco en las terapias y algunos compañeros hicieron que me integrara en el grupo principalmente Fernando Esteban Félix David Alberto y Fernando Alonso y el grupo joven en general en definitiva me encontraba bien conmigo mismo la rehabilitación es una pasada dejar de mentir ser transparente ver que tenía sentimientos y la fuerza para aprender a afrontar los problemas de la vida era algo completamente desconocido para mí en muchas terapias se dice mucho una frase lo que aquí se dice aquí se queda pero yo digo otra que personalmente ahora intento poner en práctica en mi vida día a día lo que aquí se aprende hay que ponerlo en práctica fuera del centro si no no existe rehabilitación alguna hoy sé que quiero ser mejor persona que cuando jugaba pues esa persona tenía muchas carencias ahora me gusta venir y disfrutar de las terapias e involucrarme en la asociación llevo poco tiempo y aunque me queda un gran recorrido me gusta lo que voy consiguiendo sobre todo tener comunicación con mi familia poder recuperar poco a poco quiero que ellos me vean como uno más de la familia las asistencias a las terapias mi integración en la asociación hacen de mi vida sea cada día un poco más fácil ahora soy yo el que elige y creo que puedo decir un no rotundo al juego terminando termino dando las gracias a Elena ella ella me ha enseñado a sacar partido y disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que son las mejores y que son las mejores y a mis amigos ahora antes mencionados a mis compañeros de terapias y al equipo en general y para terminar de decir del juego se sale a todos vosotros muchas gracias por escucharme gracias bien bien aprovecho aprovecho este impas para darle la bienvenida al director general de ordenación del juego don Carlos Hernández que nos acompaña y que será la autoridad que clausurará el congreso pero sé que hizo un esfuerzo importante para también salirse del despacho y meterse en la arena y meterse en la piel de todos nosotros entonces sí que os pido que reconozcáis este esfuerzo y que le ofrezcamos un aplauso al director general de ordenación del juego bien continuamos en esta película y en este feedback entonces sé que hay dos palabras pedidas por ahí porque la dirección general aún no nos ofrece ningún tipo de colaboración económica me veo obligado a acercarme con mi chaqueta ya que soy el único que tengo micrófono de pestaña pero bueno eso se lo recordaremos a Carlos después y la semana que viene y todo bien adelante hola buenos días mi nombre es Paco soy jugador y tengo que decir que debo 24 horas sin jugar sin tomar alcohol sin hacerle daño a mi familia y la verdad que en este congreso me estoy dando cuenta de una cosa que para mí ha sido un paso para atrás el paso para atrás es sencillamente que en la mesa que comíamos todos había alcohol porque en mi asociación que es de Málaga y a Malajer allí nos dicen que no se debe de tomar alcohol yo doy testigo de que a mí el alcohol fue el que más me empujó al juego más que nada porque mi padre había sido jugador y también había vivido alcohol yo con esos años yo no sé si esto será género o lo que sea pero mi padre murió con la edad que tengo yo hoy en día que es 49 años y la verdad que que el sinvivir que tuvo mi madre con mis hermanos y con toda la familia pues yo me quedaba con él en el bar y lo veía de jugar el domino y yo con la edad que tenía yo me daba cuenta de lo que hacía mi padre que estaba mal pero es que hoy en día me meto en el pellejo de él y él esta enfermedad no sé si se tenía terapia ya en aquella época yo creo que ya hace bastante años de esto pero bueno a lo que voy que los genes yo me estaba reflejando en él porque veía que yo en mi casa no estaba haciendo lo correcto tampoco yo también me iba a arbar jugaba cuando terminaba de tomar copas yo salía por la puerta y administración de lotería gente que vendían rápida rápida es un juego ilegal y en fin bastantes juegos por delante y la verdad que mi casa abandonada aunque la tuviera cubierta con el trabajo pero yo robaba y hacía cosas que no eran normal para el juego luego la verdad nunca he perdido un trabajo pero si a lo mejor hubiera perdido un trabajo por esto pues a lo mejor me hubiera espabilado un poquito antes pero también mi suegro me encontré con mi compañera de hogar mi esposa y ella también tenía ese problema en su casa o sea mi mujer y yo somos dos explosiones distintas pero ella cuidando a mis hijos y yo en el bar y yo los genes de mi padre los siento en el cuerpo con el juego y con la bebida y nada más deciros que con la bebida yo he metido más al patinazo que solo con el juego porque yo jugaba pero cuando bebía jugaba mucho más bastante más y tiraba el dinero como se habla también ¿no? no le estaba dando importancia a la vida y yo desde que estoy en esta asociación pues aquí nos dicen bastantes cosas en el tema de las herramientas ¿no? el perder las amistades que tenía uno antes por ejemplo lo que es no visitar lugares de riesgo que es donde están las máquinas por supuesto y nada más deciros que la verdad que el congreso no está mal del todo pero para mí ha habido pequeños detalles que no han sido para mí han sido un pequeño paso atrás por el tema del alcohol nada más ¿no? y nada más gracias bien con respecto aparte de agradecer el testimonio del compañero deciros que dentro de la federación española y dentro de las preocupaciones que tiene la administración central tanto el plan nacional de drogas como la propia dirección general de ordenación del juego como los distintos organismos pero sobre todo porque el movimiento asociativo es consciente de que existe un fenómeno que en términos científicos se llama comorbilidad o se llama patología dual y que en ese sentido el primer curso de profesionales que organiza la federación española en colaboración con el plan nacional de drogas básicamente lo que tratas de la patología dual y bueno de eso se saca un estudio que los profesionales estuvieron trabajando ayer antes de ayer antes de ayer por la noche de ver las distintas características y de las distintas sustancias o actividades que pueden interferir sí que es cierto sí que es cierto que como bien sabéis los adictos nos enfrentamos a una exposición en nuestra vida normal en nuestra vida en nuestro entorno laboral en las cuales va a aparecer el juego va a aparecer el alcohol y va a aparecer el tabaco por poner digamos distintas cosas que nos afectan el movimiento asociativo tiene claro que un 20% de las personas que están a tratamiento por un problema de juego tienen también un uso abusivo del alcohol pero que nuestra política no es prohibir todos los estímulos o todas las sustancias que nos puedan afectar en ese sentido sí que yo me disculpo en la medida como organizador en la medida en que pueda aparecer pues en este caso que nos comentaba el compañero alcohol en las mesas pero vamos también os digo que siguen apareciendo los paquetes de tabaco quiero decir digamos que cada uno consciente de su enfermedad tiene que elaborar estrategias de afrontamiento para todo ese tipo de circunstancias yo no sé si Miquel o Carlos en algún momento quieren hablar lo que sí hay es otro compañero que también quiere ofrecer su testimonio por si alguien se siente ofendido si quiere subir sube si no bajas subes bien pues entonces tienes el otro micrófono bien sé que me queda una aportación por ahí dos aportaciones hola intentaremos aligerar para poder tomar café tranquilamente y seguir cumpliendo el horario hola buenos días soy Julio el nulópata y soy de aleger y soy de aleger vamos de leganés entonces aquello una cosa yo ya llevo bastantes años en esto no he salido espero salir y yo no vengo a hablar de como me inicié porque creo que más o menos esto es una cosa general por la que hemos pasado todos y recordar lo de siempre que todos lo tenemos muy al día y sabemos lo que somos que somos unos ludopatas yo más o menos vengo a hablar como yo estoy saliendo de esto que se puede salir y así lo creo porque es el camino que llevo entonces como decía yo me imagino que ha sido un calvario que ha sido un calvario para mí porque yo me lo he buscado pero en particular el mayor calvario lo ha sufrido mi mujer con mi hija que son las que la han sufrido y a las que le he cargado toda la mierda que yo traía encima por lo tanto al descargar yo yo me encuentro mejor pero por dentro existo polvo entonces con todo esto al deciros que se sale pero lo único que hay que salir con muchos que son aceptando cada uno lo que somos unos ludópatas ya lo colocaron aceptándolo que es lo que somos y queremos salir yo lo llevo aquí muchos años como seis artistas yo estuve un año calentando la silla para tener contenta a mi mujer que yo iba a salir de esto calentar las aguas pero yo en resumidas cuentas volver a lo que tengo que entrar ahí ahora y empezar a hablar lo peor que he podido hacer volverme a engañar otra vez y por lo tanto en Aleger volví otra vez y con Carlos desde el 2005 llevo aquí ya siete años camino de ocho sinceramente me encuentro bastante bien creo que voy a salir lo estoy intentando pero solamente es deciros que de esto se sale pero hay que tener muchísimo tesón ganas aceptar lo que somos y sobre todo con muchísima humildad lo que una palabra que existe ninguno yo por lo menos el soy el primero que nunca la he llevado a cabo y hoy por hoy la llevo algunas veces muchas veces la mayoría se me olvida porque sigo sin aceptar que hay que ser humilde es una cosa que para mí me cuesta mucho y en fin tenía que un historial pero vamos a pasar del historial porque al final me voy a poner más nervioso que todos los demás no voy a seguir el guión y me voy a pasar del tema y me voy a extender mucho lo que quiero agradecer es alejar y a todos mis compañeros lo que me han tenido que aguantar lo que me siguen aguantando y que gracias a ellos hoy por hoy estoy aquí porque yo a mi mujer y a mi hija las he hecho muchísimo daño porque soy un ladrón con todas sus letras como todos o algunos de los que estamos aquí en mayor o en menor amplitud hemos hecho todos lo mismo pero eso ya ha estado como he dicho al principio cada uno de los nuestros y en particular a mi grupo que es otra aparte de mi familia que hoy en día la tengo a mi lado porque me han querido aguantar y que yo nunca nunca he pensado que me fueran a querer tanto como hoy en día he visto que me quieren y que me necesitan que yo nunca he estado ahí y ahora cuando me estoy dando cuenta de que me han hecho un rinconcito al lado de todos ellos cuando yo siempre me creía que estaba apartado que esa era mi película lo que yo veía que no era así solamente para alejarme de estar con ellos y en marcharme al juego y ahora les doy las gracias por acogerme otra vez y sinceramente a mi segunda familia que es alejar con mis amigos amigos esos sí que son amigos no los que antes teníamos que cuando llega el momento se apartan y ya no hay nadie a esos sí los tengo para mis problemas mis penas mis alegrías puedo contar con ellos al igual que con mi presidente y con el permiso de un amigo como os he dicho Luis voy a robar una palabra o una frase mejor dicho bendita ludopatía aunque muchos no la compartáis como yo al principio no lo entendía y no lo compartía para mi la ludopatía me ha venido muy bien porque me he encontrado a mi mismo veo que tengo sentimientos como las personas que antes no lo era y sinceramente esa frase de él ahora entiendo el porqué porque si no fuera sido por la ludopatía yo no estaría aquí sería siendo el mismo desgraciado el mismo orador de siempre y a lo mejor estaba bajo un puente o una vida al otro barrio porque mi vida era así una auténtica mierda y entonces se lo agradezco a él y a todos muchas gracias bien bien tenemos no me ve bien tenemos otro tenemos otro testimonio otra aportación que quieren hacer desde desde aquí y entonces si que os pido brevedad cada vez más sé que estoy reduciendo a todo el mundo pero pero bueno me imagino que todos nosotros queremos tener y tomar y tomar un café sobre todo para despertar porque veo que ya hay alguno que ya va cayendo de sueño hola soy Andrés soy jugador rehabilitado y solo quería transmitirle a los compañeros que están en tratamiento que de mi vida como jugador también se podía haber hecho una película pero lo más importante es que también se pueda hacer una película de mi vida como jugador rehabilitado gracias bien seguimos un poco para ir cubriendo las preguntas que tengo comprometidas y realmente no voy a aceptar más preguntas o sea que digo en pro de todos los asistentes ya sé que soy bastante cabrón pero digo que en pro de todos los asistentes para que todos podamos tomar café tengo dos preguntas más y después sí que me gustaría que cerraran ellos el acto y poder salir todos a tomar café bueno esta película va dirigida esta película esta pregunta va dirigida a Carlos el protagonista principal de la película yo yo no va a ti a ti Carlos que es tu vida yo esta película la vi mucho antes de que salía en televisión porque no la pusiste nada más llegar me impactó bastante también es verdad que posiblemente estaba en la época casi recién llegada la que queremos ser buenos o que queremos intentarlo por lo menos pero yo lo que te preguntaría es a ti a ti personalmente que has tenido casi el privilegio no como nosotros de pensar en nuestra vida durante mucho tiempo y sufrí o no sufrí sino pensarla si tú no el privilegio de verla de verla a tu vida de rebobinar de una manera que ves tu vida que se siente Carlos y sobre todo te pregunto a ti porque te conozco hace mucho tiempo y tus sentimientos lo llevas un poco lo sacas muy pocas veces ¿verdad? sé que eres un poco tú ya lo sabes ¿qué se siente Carlos? cuando se ve tu vida pero vista no pensada como nosotros me siento totalmente identificado en la película José Luis ¿eh? ¿qué quieres que te diga? que es lo que siento cuando veo la película pues sí es mi vida literalmente y es que además y aquí el actor se reflejó totalmente en mí yo lo que sí siento muchas veces es ¿por qué yo era así? no voy a decir una palabra malsonante porque no no me gustan porque yo era así cuando cuando estaba implicado en todo el problema y ahora me acuerdo perfectamente de que había momentos y me parece que eso nos ocurre a todos los jugadores que es que el juego me podía me podía más que las familias fíjate y repito lo que dije antes si he salido del problema este ha sido gracias a mi familia y por supuesto a la asociación se lo tengo clarísimo si no ha sido por la asociación pues quizá a lo mejor no estaba aquí ¿dónde estaría? pues mira por ahí en una cuneta o a lo mejor estaba criando malvas porque es la realidad es lo que os puedo decir José Luis gracias Carlos tenemos la última esta va para para Miguel es que antes la compañera te hizo una pregunta yo no sé si te enteraste o no te enteraste o yo no me he enterado igual que los actores había hecho un manifiesto en contra la guerra la esto la otra ¿por qué no había hecho nunca un manifiesto sobre la ludovatría con descontrol de los impulsos? pregunto era que eso hombre yo no puedo hablar por por en nombre de de todo un colectivo yo creo que si bueno puede que un día se me ocurra una idea y haga un corto y si alguien lo produce pues se tenga una 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 distribución y la gente pueda verlo yo claro hicimos esta película se podría hacer todavía mejor y se podría hacer con más no más medios sino con más distribución que se enterase más la gente que se hablase de la ludopatía pongamos en las escuelas ¿no? poner poner sobre la mesa y hacer posible que los estamentos entiendan todas esas reivindicaciones que he ido oyendo estos días para que la administración y los poderes públicos y no solamente en España sino en Europa y en todo el mundo pero es cierto que las oligarquías del dinero pues existen las vegas existen casinos existen y todavía que tienen sin firmar yo creo que por parte de los actores y de toda la gente que se mueve en ámbitos como estos no habría ningún inconveniente tanto si fuese digamos yo o cualquier otro actor estaría encantado de de hacer o de añadirse a iniciativas como estas pero claro el productor lo primero que te dirá es que la película tiene que vender y yo creo que el mérito que tiene la película que hicimos es que no está tanto hecha para para vender como para para convencer o para explicar claro si si la historia se vendiese más si la si la película se viese en las escuelas uno podría darse un poco cuenta de del horror que significa estar ahí dentro y digo el horror porque para mí que no me he metido es como decir no toques esto que te quemas también me llama mucho la atención y es verdad que que el señor que acaba de venir dice gracias a la ludopatía Charo dijo gracias a la ludopatía es verdad una 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 conciencia intranquila a veces hace una vida interesante y útil esto es cierto si no te las cosas no te matan te hacen mejor esto es evidente y yo ya te digo ya digo estaría encantado de 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 saber cómo ayudar de alguna forma o de que en las escuelas y que se pudiese prevenir esa esa lacra ese ese no sé el juego no te digo prohibir el juego porque yo te digo yo toda la vida lo que quiero es jugar pero no jugar como lo entendéis vosotros sino jugar jugar con todas las cosas crear constantemente una vida más bonita no sé cómo decirlo es una cuestión de 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 estimular a la gente a que a que haga cosas que realmente le gusten no cosas que le que le atan y que le esclavizan no sé si respondo a la pregunta pero bien en nombre de 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 la organización y de la y de la federación española deciros que que es una responsabilidad de la federación española que todos los sectores sociales se pronuncien en un momento determinado si ayer hubo un momento en que el secretario de autocontrol lo confundiste con con la autoridad y con la administración y casi lo matamos en estos momentos bueno el planteamiento de hacerla a un colectivo determinado como es el colectivo de los actores es responsabilidad del movimiento asociativo y de la federación estar todos los días dándole la murga a los distintos colectivos para lograr un pronunciamiento que están en su pleno derecho de hacer o de no hacer es decir entonces bueno tampoco vamos a poner en un brete a Miquel aquí primero porque no es representante del colectivo de actores y segundo porque tendremos que ser nosotros igualmente tendremos que ser nosotros el movimiento y la federación quien empieza a utilizar el canal de denuncias y logre que en este caso concreto autocontrol como gestor de la autorregulación de la publicidad pues emita las denuncias y las sentencias que pueda haber bien yo digo en pro de que todos tengamos una media hora de descanso y poder cumplir el horario y poder escuchar a la conferencia de clausura al señor Emilio Calatayú al juez de menores de Granada os pediría que me dejéis cerrar el acto y podamos salir todos a descansar un rato para hacer la entrega del recuerdo a Miquel a mí me gusta siempre embarcar a determinadas personas entonces me gustaría que se lo entregara en su calidad asistente a todo el congreso y en su calidad de representante de otro tipo de colectivo que no es el nuestro me gustaría que la asistente a Héctor fuera la persona que le entregara el recuerdo a otro colectivo no en su calidad de regulador de una comunidad autónoma sino porque me parece que aparte de aprender a tomar tequila por la noche pues lo tengo que decir que sí fue capaz de tragarse todo el congreso y de interrelacionar con todos nosotros entonces me gustaría que le hiciera esa entrega a Miquel del recuerdo del congreso y que nosotros bueno una vez se efectúe esta entrega podamos salir a descansar un plato a Miquel Gracias.